Ya que te lo voy a invitar a otra, yo la voy a invitar a comer con cursos ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Por qué no? ¿Están buenas? ¿Va que están buenas las bombosas? Vaya, oigan los premios, 50 primer lugar 25 segundo lugar Tercer lugar, 10 pambas Y el último, una botella Allá, nadie de ustedes va a competir con la botella Nadie Necesito una señora, en serio, necesito una señora Usted corazón O sea, así, chiquita, pero así usted De reubicación 1 3 minutos para que estás así agregando 3 minutos Y entre la tradicional Con la señora de cursos Me falta uno, uno no falta, uno nada más Nada más Vengan a ver que hechado con cursos Si no muerto, hombre, no se me vaya Yo estoy vacunado, hombre Yo muerto ¿Tú cosas? ¿Tú cosas? ¿Tú cosas? Claro, hombre ¿Dónde van a hacer callos? Vaya, ¿tú cosas? ¿Tú cosas con eso? Lo llevo pa' tú ¿Tú cosas? ¿Tú cosas a mi vida? ¿Y ahora no? ¿Tú cosas con eso?